Continuamos entonces el cableado de la caja y lo que os recuerdo es que tenemos que abrir todos los cables. Vamos ahora a conectar el cable gris. Para ello, este que traigo, que me ha quedado largo, siempre os recomiendo que dejéis, los que vienen por arriba, al menos un palmo. Lo traemos por aquí y este, el gris, lo vamos a conectar aquí, en este de aquí. Entonces, este que viene por aquí, lo juntamos por aquí y este que viene por aquí, lo voy a traer por aquí también, por ejemplo. Traigo por aquí y lo reúno aquí con sus hermanos, son los grises. Lo conecto, cortamos. Aquí, como veis, ya me he puesto los guantes. Os recomiendo que trabajéis con ellos para evitar arañazos que siempre se producen porque estamos trabajando con metal. Somos del sindicato del sector del metal, los electricistas. Y ya lo habréis experimentado alguna vez que os habéis hecho algún tipo de arañazo, bien con el alicate o con el propio cobre. Bueno, ya una vez pelado esto, siempre la recomendación es que pongáis el aislamiento al mismo nivel, los cables paralelos, trenzamos y metemos el cable en la clema, observando por abajo y por arriba y también por aquí, que no se nos quede cable. Bueno, este ha quedado muy largo, cortamos un poquito para aquí, así. ¿Veis? Y ahora apretamos con el destornillador. Apretamos con el destornillador. Siempre hay que apretar como si nos fuera la vida en ello. Tiramos de todos ellos, sin miedo, para comprobar que el trabajo ha quedado bien hecho. Como veis, esto ya va tomando forma. Voy ahora con el marrón. Marrón viene uno por aquí. Lo llevo siempre, siempre, siempre. Hacia el borde de la caja, ¿eh? Hacia el borde. Y más o menos lo presento a la releta de conexión o a la clema, que tal vez como le llamamos. Y este que viene por aquí, pues también. Fijaros que este se quiere quedar por dentro. Tenemos que evitarlo. Se tiene que quedar por fuera, esperando su turno. Igual que este se ha metido por medio, pues lo tenemos que dejar por fuera. Negros, así que ya me quedé bien. ¿Vale? Muy bien. Ya lo dejamos aquí, lo presentamos. Vamos a pelar. Este aquí. Pelamos el cable. Ahora hay que pelar un poquito menos, porque al ser menos cables, al trenzarlo, que no, pues van a ocupar, van a mermarme. El objetivo. ¿Veis? Estos guantes que me van dando cortados. y permiten trabajar, permiten trabajar con bastante precisión. Hay que ajustar un tornillo que estaba ajustado ya, primero, lo curamos, ni por arriba ni por abajo, ningún conductor desnudo. Esto lo podemos apretar también con un destornillador eléctrico, para hacerlo más rápido. Bueno, esto ya va tomando cuerpo, ¿verdad? Vamos a terminar ya con el negro, y para ello lo que vamos a hacer es que lo traemos por el borde, igual que hemos hecho con todos los demás. Nos agrupamos aquí, este también lo traemos, este de aquí, por aquí por el borde, y este de por aquí, le traemos también bordeando la caja. Por aquí, por aquí, y por aquí. Quedan ya todos los cables negros reunidos aquí. Ahí lo veis, ¿veis? A ver, vamos a cortar. Cortamos todos iguales. Pelamos. a la altura es importante que queden a la misma altura porque si no luego a la hora de meterlos se van a quedar unos delante de otros ahí lo tenemos y lo tenemos una vez que están así lo trenzamos y para adentro siempre procurando que queden como veis también ahí totalmente cubiertos por delante apretamos y siempre tirando de ellos para comprobar que están correctamente muy bien pues ahora ya queda el último dejar limpia o limpio el fondo de la caja y meter los cables dentro de ella cuando tengamos que revisar por una avería o hacer alguna ampliación simplemente sacando con un dedito la clema vemos que la caja está por dentro totalmente limpia y